¡Woo! Linda Graven y pasen el video Ya yo grabo, yo grabo Y primera, la primera La primerita partida Si señor Si fue la primera La primera, comenzamos Papi estamos nítidos, es que jueguen la tarde No salí yo Claro el primero El jogo si salió GG No joda GG No joda Ganamos Yo no sé Yo hice 6 Yo hice 5 Estuvo bien Estuvo bien Uff 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 Joda, ganamos otra Y que te manda Y que te manda No joda Hicimos 22 Todo bien ¿E quien se salió? ¿E quien se salió? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Battle Royale! ¡Aquí el gas! ¡Vamos a la zona segura! Ya, ahí se guardó el video. Bueno, vamos pa' donde? Bueno, ya nos dio la victoria. Vamos a ver a dar. He puesto un razonador, algo así para que no te pongan. Voy a hablar. Ah, pero... Pero esta marchilla la ganamos y no me sentí con tanta adrenalina como la de ayer que casi ganamos. Yo sí, yo sí. Es que en esta estuvimos bien repartidos. Y tuvimos un jugador. Ah, no, pero es que esa última vez en Bollard fue muy puntada. Ajá, esa es la que yo vio, que yo decía. Es que nosotros literal, nosotros literal nos bajamos todo el equipo que estaban por ahí y los mal quedaron solos. O sea, los malos hicieron la... Claro, claro, claro. ¡Y malos! ¡Joder! ¡Viene gente detrás! Está detrás del mal más, creo. Sí. Ni por el puta. Fíjate ahí, fíjate ahí. Fíjate ahí. Fíjate ahí, fíjate ahí. ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! Ahora van pa' los lumbos. Bueno, que para allá pa' los lumbos va cayendo gente también. ¡Mono! 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 Durante muchísimo... Perdón, perdón, perdón. Se dieron a matar. ¡Hay una de debordés, hay un de debordés! ¡Voy para allá! Vine para allá. ¡Zacara! Bueno, allá vamos, vamos para allá! ¿Donde vamos, dónde, dónde, dónde? Mal sapp plains, a dónde, dónde, dónde. Yo me lloro antes. ¡Me lloro, carguen esto, carguen! ¡Oh! ¡Está ahí, está ahí, ahora. ¡Está ahí! esta ahi, esta ahi, a la derecha esta ahi, esta ahi esta ahi, esta ahi esta ahi, esta ahi buena 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 la batido la batido uno la batido uno la batido otro la batido uno equipo aniquilado ya es trompado loco ajajaja m*****, esta corretando a yoko ahora este esta ahi, vamos para la loca hoy estan por aqui vamos para rero, me need a tener m***** vienen, 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 vienen hay quien va estando está aqui, está aqui, está aqui, son dos caja, venido nos vamos refiriendo a este por la casa de la venta ¡Enemies! ¡Get! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Porque siempre una franfa! Pájate atención, estarás ahí pronto. Estás en el próximo, amigo. ¡Está listo! ¡No, no! Tenía una prueba y una bain ahí. ¡No, no! ¡No! 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 He puso a la caja o captura el objetivo. ¡No! 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 le van a asasar al cuarto pero esta pendiente yo como que me voy a amenazar también voy a aprovechar venme esta es la de esta es la que le cae a Joko ahora una tienda tienda no joda esta es la única que hay por ahi corrí a Joko 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 que estoy haciendo hay una vaina aqui de teñe 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 ajaa ahhh vamos a verle en viaje se la traba ahi hay 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 Y eran Eran los mismos Los otros dos que Están allá Gracias por ver el video 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 No jodas No jodas No jodas No jodas